BlizzCon 2015, de nuevo la convención de Blizzard reúne a más de 25.000 de sus fans y aprovecha para hacer una nueva batería de anuncios de sus títulos. Este año, aunque se han anunciado novedades sobre Overwatch o nuevos contenidos sobre Heroes of the Storm o Hearthstone, el protagonismo se lo ha llevado Warcraft, el origen, la adaptación cinematográfica del universo de Blizzard.